Esto es parte del programa de ajedrez municipal que llevamos adelante en todas las seis escuelas. Nosotros giramos por todas las escuelas primarias y secundarias y hace falta un lugar físico para que esos chicos que les gustaba la actividad pudieran tener continuidad. Y encontramos los días jueves lograr firmar un convenio con la gente de la biblioteca Cárcano y acá estamos los jueves desde las 18.30 con todos los chicos que quieran venir de distintas escuelas a asistir a clases gratuitas con el mismo profe que le da clases en las escuelas. Y aparte acá logran un avance, lo que se le da en las escuelas es una base de lo que es el ajedrez, se le comienza a enseñar a jugar, pero acá avanzan y preguntan mucho más, se entusiasman mucho más. Hemos percibido también que en las escuelas, por dichos de los propios directivos y docentes, los chicos piden jugar ajedrez en las escuelas, también por eso fueron las clases aquí en la biblioteca. Este es el segundo año que llevamos adelante el programa, lo hicimos también en los clubes, en algunos merenderos y recalamos las escuelas porque creo que la masa de gente que vamos a lograr ahí es mucho mayor que lo que teníamos antes. Y así fue, estamos terminando con las escuelas primarias, de hecho terminamos en el día de ayer, la semana que viene comenzamos con los primeros años de las escuelas secundarias. Lo podemos percibir en los Córdoba Juega, muchos chicos inscritos para jugar la fase zonal y provincial en Embalse y también la parte nacional en Mar del Plata. Esos chicos están mucho más avanzados, tienen el interés más formado por el aprendizaje del ajedrez. Estos chicos son los futuros participantes de aquellos Juegos Córdoba Juega que se van a hacer en los próximos años. Es increíble lo que hace la gente de la comisión de la biblioteca, en forma conjunta con la municipalidad. Los chicos que llegan antes de comenzar las clases de ajedrez, reciben una copa de chocolatada con algo para merendar y así lo hacen hasta que llegue el 12.